La falta de materiales de la construcción obliga a rediseñar la estrategia del programa de viviendas en Manzanillo si se quiere cumplir con las 51 casas de las previstas en el plan para el actual año. Michel Tejeda Cuña, coordinador de programas y objetivos, explica lo que establece la política de la vivienda. La política de la vivienda establece en primer lugar aprovechar todos los locales que en el orden de hábitat puedan ser transformados y convertidos en viviendas. En segundo lugar establece otras tecnologías y tipologías de viviendas. En tercer lugar establece utilización de diferentes tipos de cubiertas a partir de la producción local y con una reducción alta de los aceros. En cuarto lugar se establecen alrededor de 170 modelos y tipos de viviendas que van desde la vivienda rural, desde el guano incluso en el sector rural a partir de las costumbres, la propia cultura de nuestros campos hasta diferentes tecnologías aplicables como el manpuesto y demás y demás, cosa que además hay experiencia en Manzanillo en la zona urbana. Se trata en fin de aprovechar todo el endógeno en función de bajar el consumo de recursos que hoy son deficitarios. Estamos hablando del cemento y estamos hablando del acero. En Manzanillo hoy eso es perfectamente posible. Manzanillo tiene posibilidades reales para cambiar el panorama de la falta de materiales, pero lo más importante es cambiar el pensamiento y salir de la inercia. Manzanillo es un territorio rico en yacimientos naturales. Nosotros lo que consideramos es que hay una inercia en el orden del desarrollo productivo de la unidad básica de la empresa de producción local de materiales en Manzanillo, que hay que remover los cimientos, hay que estremecer la forma de pensamiento y hay que revolucionar. Cruz Ferrer Sánchez, Noticias 66.